Vectores en el plano, bienvenidos y gracias por elegir nuestros videos. El video que verán a continuación trata de operaciones con vectores, específicamente la suma de vectores, dadas sus componentes y afectados por un escalar. Veamos los siguientes ejercicios. Dado los vectores A cuya componente son menos 2 y 7, y el vector B cuyas componentes son 4 y 2, nos piden determinar el vector resultante de A más B, A más un cuarto de B, y dos veces A más un medio de B. Iniciemos con el ejercicio A. Lo que debemos hacer como paso único en este caso es sumar las componentes de X y las componentes de Y. Veamos cómo se realiza. Colocamos primero nuestro vector A cuyas componentes son menos 2 y 7. Luego en forma de columna podemos colocar el vector B con sus componentes 4 y 2. La componente X es la primera columna, en este caso menos 2 y 4. Al realizar nuestra suma nos queda menos 2 más 4 es igual a 2. Y luego las componentes de Y, 7 más 2 es igual a 9. De esta forma hemos sumado el vector A más el vector B. Vamos a nuestro segundo ejercicio. Dice que debemos sumar el vector A más un cuarto del vector B. Primero lo que debemos hacer es afectar B por un cuarto. Para ello entonces vamos a multiplicar por este coeficiente al vector B. Las componentes del vector B se multiplican por un cuarto. Estas son 4 para X y 2 para Y. Multiplicamos entonces. Multiplicamos un cuarto por 4. Nos va a quedar 4 cuartos. Luego un cuarto por 2. Nos queda 2 cuartos. Posteriormente vamos a simplificar 4 entre 4 es 1 y la simplificación de dos cuartos es un medio. De esta manera obtenemos un cuarto de B. Ahora en un segundo paso vamos a sumar las componentes del vector A y las componentes del vector un cuarto de B. En este caso tendremos las componentes de X menos 2 más 1 que al sumarla nos queda menos 1. Y las componentes de Y que son 7 más un medio. Esto nos va a quedar 15 medios. De esta manera hemos sumado al vector A más un cuarto del vector B. Veamos nuestro tercer ejercicio. Nos piden que sumemos dos veces el vector A más un medio del vector B. Para ello entonces primero vamos a conseguir el vector dos veces A. Como primer paso se debe multiplicar por cada uno de los coeficientes que tiene el vector. El vector A es menos 2, 7. Así que multiplicamos 2 por estas componentes. 2 por menos 2 nos da menos 4 y 2 por 7 que es 14. De esta manera tenemos ya el vector dos veces A. Ahora vamos a buscar el vector un medio de B. Así que multiplicamos un medio por las componentes de este que son 4 y 2. Un medio por 4 que es 4 medios y un medio por 2 que es 2 medios. Ahora vamos a simplificar 4 medios es 2 y 2 sobre 1 que es 1. Ya tenemos el vector dos veces A y un medio del vector B. Vamos ahora en el segundo paso a sumar las componentes X y las componentes Y de cada uno de los vectores. Para sumar las componentes X simplemente lo que debemos resolver es menos 4 más 2 y en este caso nos da menos 2. Luego 14 más 1 que son las componentes de Y nos darán 15. Y de esta manera hemos sumado dos veces el vector A más un medio del vector B. Si este video te fue de utilidad no olvides darle me gusta. Recuerda dejar tus comentarios y suscríbete al canal para que reciba los nuevos videos de física, química y matemática. Gracias. 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 Gracias por ver el video.